Voy a morir, voy a morir ya tan rápido, no, tampoco bros, tampoco, ay wey, que no agarre el poder, no me voy a morir, que tal hermanos, bienvenidos a un nuevo gameplay, por aquí nuevamente con el COD Mobile, y en el día de hoy, con los zombies, así es, por fin llegaron los zombies, ayer no pude subir videos de este juego, porque, esto, tuve problemas para actualizar el juego, sí tuve muchos problemas, y bueno, por suerte, hoy lo pude solucionar, y pues bueno, aquí estamos, y bueno, ya me enteré que vinieron los zombies, así que todo está increíble hermanos, está increíble todo esto, y, o sea, no tenía ganas de jugar así los zombies fuera de cámaras, o sea, lo quería hacer aquí frente a ustedes, y para que ustedes vean mi reacción de esto, aunque tengo un pin jodidamente malo, voy a morirme del pin nada más, no me van a matar los zombies, me va a matar el pin, así que, vamos a darle nuevo modo, uy, esto es genial, bros, esto es genial, está el modo transit, no lo sé, no he buscado videos en internet, no he buscado información, eh, quería que todo fuera así de sorpresa, sabes, me gusta mejor así, dice, mata zombies para conseguir puntos, eso lo sabemos, todos los veteranos del COD, eh, a ver, usa puntos para comprar armas, también lo sé, usa puntos, ya, lo sé, permanece con vida contra las hordas de zombies, parece que hay jefes, parece que hay jefes en esto, ok, eh, usa puntos para comprar, ya, ya, ya lo sé, ya sé todo esto, eh, uy, esto es genial, el titán, era mi, mi habilidad favorita, dispensador de monedas, a ver, eh, esto, ok, ok, eh, vamos a, vamos a darle esto, creo que, no sé, no sé cómo, de verdad, no sé cómo va esto, si juegas con jugadores, o, es offline, cómo funciona esto, pues, vamos a descubrirlo en este momento, cracks, y a ver qué tal nos va con los zombies, y listo, por aquí estamos con nuestros amigos, los zombies, hoy, que, genial, bros, esto, esto es con internet, si, vaya, mañana, ay, que sad, o sea, esto sería genial, genial, si tuviera un modo offline, o sea, estaría increíble, vean la pared para comprar armas de pared, esto es genial, bros, y cómo compramos, ok, compramos, es una belleza, crack, esto es una belleza, a ver, yo, yo, el cut de zombies que más jugaba, era, el 2, con los Duty Black Ops 2, zombies, ese es, para mí, uno de los mejores, cada quien tiene sus gustos, hay gente que decía que era mejor el 3, pero, no sé, me, me pareció mejor el 2, eso le boté horas y horas, y el 1, también buenísimo, pero, el 2, el 1 me parecía más difícil, ¿sabes?, los zombies del 1 me parecían como más complicados, eh, era para allí, ya puedes abrir la escalera, ok, ok, vamos, abrimos, yo dando vueltas, así como tonto, y era que tenía que abrir la escalera, a ver, qué más sigue, eh, ok, objetivos, seguimos los objetivos, tutorial, sencillo, hermanos, ay, la cajita, a ver, siempre, yo tenía una muy mala suerte, y me salía siempre el osito de peluche, ese peluchito que me odiaba, hermanos, me odiaba un montón, vamos a cambiarlo por el cuchillo, se me fue el arma, yo le estaba dando, yo le estaba dando a agarrar, hermanos, y, pero, ¿por qué no me la agarra?, ahora sí, ah, hay un problema ahí, ok, y, a ver, aquí podemos comprar, recarga rápida, debilidades de ataque, hay que jugar mucho tiempo para poder uno tomar un poco más de habilidad aquí, prueba tu arma ahora, ok, 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 mata a los zombies, ah, va comido, esto se pone difícil, es cuando vas las hordas 30 para arriba, ahí sí es donde se pone lo bueno, se notan muy raros los zombies, o sea, no sé, ok, sobrevive tanto como puedas, ok, ¿hay algún objetivo en esto?, o sea, tengo que matar a los jefes, o lo que más sobreviva, o sea, ¿cómo será esto?, ¿juegas con otras personas?, ¿vas a jugar solo?, no sé, está bastante curioso esto, hermanos, por fin, hicimos el tutorial, y ahora sí a jugar, eh, llenar el pelotón, vaya, al parecer, eh, a ver, asalto normal, tiene tres modos, el asalto normal es, compra armas poderosas, desbloquea más áreas, y mejora, y mejora tus capacidades personales, sobrevive a las hordas de zombies, y derrota al jefe, bueno, es matan a un jefe, eh, este, eh, asalto, surgen más hordas de peligros zombies, como un jefe muy poderoso, acepta el desafío con tus compañeros de equipo, ok, y supervivencia, que es, surgen innumerables hordas de zombies, actualízate completamente con armas, habilidades, ventajas, y mejoras, para sobrevivir tanto como puedas, vaya, parece, la más difícil es sobrevivencia, eh, voy a probar asalto normal, lo normal, eh, parece que se juega como cuatro personas, ¿no?, al parecer, no lo sé, bueno, vamos a darle, vamos a dejarle en llenar pelotón, ¿será que se puede jugar solo?, me parece raro que diga esa opción de llenar pelotón, yo creo que sí, se puede jugar solo y en pelotón, así con gente random, esto va a estar genial, bros, de verdad, y, oigan, y el modo tránsito, y el modo tránsito, es que más de uno ha puesto que se pregunta eso, cracks, o sea, ¿y mi modo tránsito?, ¿dónde está?, ¿dónde está mi modo tránsito?, mmm, ok, ok, vale, ronda 8, ok, tenemos los primeros zombicitos, uy, se siente, es muy, es muy extraño dispararle a estos zombis, de verdad, es que es muy raro, se siente jodidamente extraño, cracks, de verdad, bueno, como dije, solo será cosa de jugar unas horitas, y uno ya se va acostumbrando, ¿listo?, vamos a arreglar esto, esto, en mis tiempos, esto daba dinero cuando lo arreglabas, perfecto, no, ah, sí, 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 está dando puntos, nice, ok, ok, hay uno, ¿en dónde?, aquí, aquí, oh, a ver, ojalá le pongan, de verdad, o sea, a mí lo que más me encantaría aquí, es que le pongan el, el tránsito, bro, de verdad, tránsito es lo mejor, uy, se nos está metiendo, por favor, no quiero, no quiero ser yo el primero en morir, que se mueran ellos, que se mueran ellos primero, uy, joder, ya se me, se nos metieron, se nos metieron, ya, es mejor, es mejor en la cabeza, creo que de verdad se siente muy raro, se siente muy raro dispararle a estos zombis, perfecto, zombis muertos, por aquí, por allá, boom, 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 y lo estamos haciendo muy bien, chicos, lo bueno es que no nos ha matado ninguna de esas momias, así que todo bien, o sea, todo nice, no, no voy a arreglar paredes yo, que los arreglan nosotros, ah, debería, eh, sí comprarme, no, claro que en el momento, no parece ser muy necesario, comprarme un armita, no, yo creo que sí, yo creo que sí es necesario, yo creo que ya es necesario, porque hay bastante demente ya, vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí, muertos, todo bien, construye ahí crack, no debieron abrir esto tan rápido, porque aquí nos van a rodear, bros, nos van a rodear estos zombis, que afán, que afán, o sea, lo único que van a hacer ahí es que nos rodeen más, recuerdo que mi enemigo menos preferido en el Call of Duty Zombies eran esas arañas que salían en la 1, un poco se recordarán a esas arañas, o sea, pero, uff, esas arañas eran una jodida, uy, eh, un rifle, ¿en serio? No, no sé, bueno, me la va a llevar, no quiero perder el dinero que he invertido en ella, así que, me la digo, a ver, adiós, zombi, aquí, cómo era que funcionaba esto, que ganaba aquí, el que, ah, el que, si sobrevivimos las ocho rondas, ah, ya veo, ya veo, ya veo, hechos más ricos, a ver, esto qué es, ah, muestra la cajita, sí, qué será esto, esto es para, esto es una trampa, esto es una trampa, faltan piezas de repuesto, en mis tiempos se arreglaba eso con dinero, o sea, tú invertías como mil y te ponía una trampa ahí, genial, uy, ay, uy, joder, ay, ey, 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 ¿de dónde estás saliendo? ¿de dónde me saltó ese zombi? No me vengas a abrazarme, bro, uy, ay, ay, ey, 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 espera, que es muy pronto para que me mates, cálmate un poquito, bro, cálmese usted también, señora, bueno, hay que un arma mejor, esta arma está muy mala, bien, munición máximo, esta es buena, cracks, esta es buena, Estar a la salvavidas Cuando pasaba uno por ahí de la 30 De la ronda 30 hacia adelante Estar a la salvavidas ¡Uy! ¡Los perros! ¡Los perritos! ¡Vamos! 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 Estos son buenos Estos daban munición, ¿no? Si no vengas a... ¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! Salen muchos, salen muchos, bro ¡Ay! 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 ¡Corre, corre! ¡Mira esto, bro! No, no voy a utilizar todavía la otra ¿Cómo es que se llama la... ¿Esta arma? No me acuerdo, nosotros le decíamos la alien Me recuerdo Mis amigos y yo le decíamos la alien A esta arma Pero, el nombre... ¿Cómo es el nombre? ¿Cuál es el nombre de esa arma? Recarguemos Y tomamos la munición ¡Munición máxima! ¡No dice! ¡No! La decepción, hermano La traición Tenemos armas más poderosas Ya se van a empezar Van a empezar a ser un poco molestos Así que... Arma rapidito No nos vendría nada mal Pero a ver, voy a gastar primero estas balas ¡Uy! ¡Joder, hermanos! ¡Joder! ¡Oh! 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 ¡Corre! ¡Ah! Ahora sí se está poniendo... Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo bueno ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡Pobre! Fue un buen hombre ¡Fue un buen hombre! ¡Munición máxima! Yo primero voy por la munición Y luego por el compañero Esto ¡Párelo! 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 ¡Yo curo! ¡Yo curo! ¡No dejaste de morir! ¡No puedo creerlo! Este hombre sí es muy cruel ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! Vamos a comprar... ¿Qué habilidad es esta? ¿Tengo que para comprar monedas? A ver, esto no sé cómo funciona de verdad A ver, esta es la de... ¿Cuál es esta? Aturde a todos los zombies con un radio de 2 metros Yo necesito es la titán ¿Dónde? No, aunque... Bueno No puedo hablar como si esto fuera el Call of Duty 2 ¿Sabes? O los otros Call of Duty Porque no sé cómo... Cómo será todo A ver ¿Vo a comprar otra? Hay muchos Hay muchos ¿Otra? ¿Esta cuál es? Atrae a todos los zombies durante 10 segundos Ah, ok, ok A ver, allí creo que vi otra Aquí no... Aquí no vengan a abrazarme Aquí no vengan a eso ¡Aaah! Espera, espera, espera Espera, cálmense Cálmense O sea... A todos les doy abrazos ¿Vo a morir? ¿Vo a morir ya tan rápido? No, tampoco, bros Tampoco ¡Ay, güey! ¿Qué? No agarre el poder No, me voy a morir ¡Aaah! No ¡No! Lo siento, crack Lo siento Pero apenas si pude salir Dios mío, cracks Esta gente está abriendo mucho las puertas Es que este es el error de esta gente Bueno, ahora sí utilizamos la belleza No Es que a ver, a ver Mátale, mátale, güey ¡Mátale! Listo Ahora sí, hermano Yo te paro ¡Ah! Ya está Ah, ya está desvío otra vez Bueno Esto de las habilidades No sé cómo funciona ¡Ah! Ya entendí Ya entendí Ya entendí A ver, uy, qué lag Ni con los zombies me salvo de lag Ok Nuestra primera bebida Esta es la de revivir compañeros más rápido Y, eh Cuando juegas solo Pues te revive solo Así que Te paras solo Así que Es muy buena Esta es buena Por favor, una arma buena Una buena Ah, no sé No, buena buena no es Está bien Bien este sujeto Pérmate, crack Uy Están chupando bastante bala ya A ver, necesito que me salga la Galil ¿Qué es esto? Ya me parece buena La Striker ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Espera, espera, 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 compas Espérense Esperen Yo recargo Esperen Yo recargo La armita ¡Ay, joder! Pero este pin ¡No! ¡No me va a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡No puede ser! Estoy super ¡Ah! No, 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 espera Espera, espera ¡Tácalas! ¡Dios, Dios! No puede ser O sea, no sé Que enemigos más Peligroso O sea, el pin O los zombies De verdad O sea Definitivamente ¿Esto qué es? Eh, Dream Mine ¿Es como una mina? Algo así ¿Algo un cuchillazo? Cuchillazo Cuchillazo por guapo ¡Ah! Este es muy bravo Mate a la puta ¡Uey, ey, ey, ey! ¡No, güey! No, güey, no, güey No voy a poder, no voy a poder ¡No, mira esto! Es que no puedo No sé dónde estoy No sé dónde estoy Empiezo con eso De la teletransportación Y, o sea No me doy ni cuenta De dónde estoy ¿Será que abrimos esta? Sí, vamos a abrirla Para tener más Lugar donde correr Ahora sí ya se puede ¡Uy! Viene el jefe Viene el jefe, ¿no? ¿Dónde habría quedado la caja? Ah, debe haber quedado A ver, ¿para qué es? A ver, recarga rápido Creo que necesito esto Escapista Cuando es atacado Aumenta la velocidad El logro No Más arriba Aumenta el daño Inflinquido Necesito esta Aumenta No, no, no Aumenta Tan valiente El ser atacado No sé muy bien O sea, no sé muy bien Cómo funciona todo esto, hermanos Pero Yo ya lo hice Bueno, ya debería venir el jefe, ¿no? Sí, ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! El jefe Espera Uy, a ver ¿Cómo es el jefe? ¿Cómo es el jefe, bros? Bueno, no tengo un arma mala Esto no es una striker No sé exactamente El nombre del arma Pero Se parece a una striker ¿Es un perro? Oh Una araña Oh, vaya Es un Es una garrapata gigante ¡Diablos! Vamos, vamos Esto es easy ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde están los otros? Esta no es la mejor arma Como para ¡Aaah! No me parece la mejor arma Para hacer esto ¡Qué rápido! ¡Ahí está! Esta parece mejor ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! Espera Creo que va a tirar algo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espera, espera! Se puso violenta Se puso violenta A ver Vamos a darle con la Raygun Creo que así es que se llama mal a rayon lo que va a tirar algo no tiene balas infinitas que buen servicio que buen servicio las calaveras cuidado cuidado hermosa cuidado hermosa aquí no vas a venir tú a uy eso se está recuperando necesitamos un rpg rpg y a pesar de que le estoy dando la mayoría en la cabeza de verdad que como que le hace muy poquito de año y monimón en este momento es inmune y espera espera que eso está chetado necesita ayuda bueno yo también necesito ayuda no le voy a tirar ya la red de verdad si no nos va a volver nos va a volver sena al día de hoy y yo no quiero ser sena de nadie me vuelve mal esto me vuelve mal se me va a aventar ya no es una escorpión ya ya no es una garrapata ahora es un escorpión es de que qué rayos es esto a los diablos 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 esto es con tiempo o algo así hoy hoy pero ya va por la mitad ya va por la mitad hermanos vamos vamos que tú ya estás más muerta que iba a ver cuidado 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 que viene que viene por debajo por suerte a mí no es estás muerta estás muerta a ver a ver abre la boquita hay uy sí que resistente es bro y eso que somos 4 dándole o sea imagínate imagínate si fuera uno solo muerta ya no y ok ustedes no estorben a ver belleza muérete ya antes de que se me caiga el pino otra vez y ahí sí ahí sí me mates a ver esto creo que hay que dañárselo no sé creo que son huevos puesto por ella algo así que así muerta 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 tomate esa tomate esa hermana victoria victoria hermanos lo hemos hecho mi primera partida ha sido genial bros ha sido genial ya enfrentamos nuestro primer jefe nuestro primer boss y nos fue bien y a ver he quedado en el puesto número a dos he quedado puesto número dos no pum 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 si creo que así que puesto que de el 1 o el 2 no se nos muestra o sea aquí se daño a el que más daño le hizo el jefe a fui el segundo segundo puesto bueno creo que le hice bien y a ver nos hemos ganado algo una bolita de chicle a ver pieza bug explosivo pieza unas piezas y un arma vale ok perfecto perfecto bien hermanos ha sido genial nuestra primera partida en la modalidad zombies de verdad que está genial esta modalidad está buena está buena pero donde está el modo transit pongan el tránsito por favor pongan el tránsito señores de corte mobile y esto va a quedar hermoso bueno creo que dejemos este gameplay hasta aquí la verdad espero que les haya gustado que les haya disfrutado este pequeño gameplay ya saben que si les gustó me pueden dejar un like se puede suscribir a mi canal si les gusta mi contenido y nosotros nos vemos en una próxima chacha amigazos son increíbles adiós y